Las aventuras de Cris Galles Hola a todos, soy yo Cristóbal Hola a todos, soy yo Cristóbal Hoy vamos a ir a una lancha Estamos en el muelle Y ahora vamos a ir a una lancha Que es de mi tío Cayo Mi tío Cayo tiene una lancha Y un día primo, pero ahí les muestro una imagen Y nos invitó, ahora nos volvió a invitar Pero esta vez fue con Ricos Pero antes no Pero ahora vamos a ir de paseo Vamos a ir de paseo Vamos a abrir nuestro helado Vamos a ir de paseo ¡Roy! ¡Ajoy! ¡Roy, papi! ¡Roy! 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 ¡Está muy louco! ¡Está poniendo la vuelta! ¡Está poniendo la vuelta! ¡Tírame el agua con un pocito! ¿Cómo te va a tirar el agua? Mira si estamos en la mitad del mar ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya me voy a tirar! ¡Ya me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es un aroma! ¡Está muy fría! ¡Está muy fría el agua! Ahora, ¿dónde estamos? Antes estábamos sonando fuerte, pero... ¡No estaba al aire! ¡Está muy abierto! Estamos aquí en la lancha y estamos acá en el agua, miren. Estamos aquí y estamos muy lejos de Punta del Apa. Pasamos por Punta del Apa, pasamos por ahí. y después estamos ahí al fondo. Ahí al fondo, de ahí al fondísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rapá! ¡Vamos a llegar a! ¿Qué le pareció el viaje? Sí, muy bonito Increíble Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bien Agradezco a Cacayun que pueden hacer este tremendo viaje Hasta aviso para ustedes Los que también dan videos Para que vean más de mis videos Lo único que tienen que hacer es Ir arriba del todo Suscribirse y después Abre la campanita Y ponen para que Puedan activar el like Y se suscriben Y después se lo hace todo Para que cuando nosotros hagamos un video Ustedes estén avisados Entonces, chao Las aventuras de Cris Gage